Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a hablar de incertidumbre. Tal y como os comenté en el último vídeo, ahora vamos a ir haciendo vídeos un poquito más cortos, pero cada uno centrado en uno de los enfoques, ¿de acuerdo? En el último vídeo fue el primer vídeo del enfoque de búsqueda en grafos, este va a ser sobre el enfoque probabilístico, vamos a empezar con la incertidumbre, y en el próximo vídeo vamos a hablar, en cuanto vamos a empezar también, el enfoque lógico. De esta forma, bueno, pues pretendo que a ver si haciendo vídeos así más cortitos, más concretos, puedo hacer tres vídeos a la semana, uno de cada enfoque y ir publicando, ¿de acuerdo? A ver si soy capaz de mantener ese ritmo. Bien, centrándonos en lo que es el enfoque probabilístico, quiero empezar por la incertidumbre, ¿de acuerdo? Vamos a explicar algunas cosas sobre ella antes de lo que es entrar de lleno en lo que es el enfoque sí, en el uso de la probabilidad. Como os comentaba en los vídeos anteriores, haciendo un resumen rápido, bueno, pues habíamos dicho que había cierto, había veces que cuando hacíamos, cuando resolvíamos problemas con agentes racionales y demás nos encontrábamos con incertidumbre. Y que normalmente, a día de hoy se suele utilizar mucho la probabilidad como, bueno, pues como esa herramienta para tratar con ella, ¿de acuerdo? Pero bueno, haciendo un poco de, o sea, haciendo referencia a los vídeos aquellos que vimos sobre agentes racionales, decíamos que el entorno, los entornos en los cuales operaban los agentes racionales, bueno, pues tienen una serie de características, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, como a modo de recordatorio he puesto aquí, pues las tres características que suelen provocar, que, las características del entorno que suelen provocar que aparezca la incertidumbre, ¿de acuerdo? Estas son, que el entorno sea parcialmente observable, que no sea determinístico y que no se conozca al completo, perdón. Parcialmente observable, ya, como decía, no somos capaces de ver todo el entorno al completo, sino parte de él. No determinístico, por lo que hablábamos, que fuese estocástico, que apareciese el azar, que hubiese componentes, bueno, pues que cambiaban, pero sin que la gente tuviera control sobre ello. Y por último, bueno, pues que no se conoce, recordar que se refiere y no se refiere al tema de si es observable o no, sino al hecho de que se conozcan las reglas o las leyes que operan sobre ese mundo. Sí comentaros que, bueno, que aparece en el mundo real, es lo que suele aparecer, es decir, suele aparecer la incertidumbre en casi todos los problemas del mundo real. Pero también es cierto que la inteligencia artificial no solamente se usa para resolver problemas del mundo real, también se usa en juegos o en ciertos problemas, por ejemplo, pues tratamiento del lenguaje o tratamiento de, a lo mejor incluso lenguajes formales y demás, que, bueno, pues en esos casos, al ser pequeños mundos donde las reglas son, bueno, pues conocemos bien las reglas, donde en un momento dado sí que podemos tener, observar todo el entorno y demás, y no hay componentes azadosos y demás, pues no aparece la incertidumbre. Por eso, bueno, pues el enfoque tanto de grafos como el enfoque lógico, pues se han servido para resolver muchos problemas, ¿no? O cuando la incertidumbre, bueno, pues es tan tan suavemente pequeña que se suele obviar un poco. Pero sí que es cierto que estos enfoques, tanto el enfoque de grafos como el enfoque lógico, pues tienen varios defectos, que ahora veremos, para poderla tratar, para poderlo trabajar con él. Por eso apareció una serie de herramientas para tratar la incertidumbre. Entre ellas, bueno, pues como digo, la probabilidad es la que parece que mejor funciona, ¿de acuerdo? ¿Qué defectos son los que tienen los otros enfoques que, bueno, que tienen que resolver, o en este caso, el enfoque probabilístico, ¿no? Bueno, pues los tres grandes defectos que tienen tanto el enfoque de búsqueda de grafos como el enfoque de la lógica, pues son estos tres, ¿no? Bueno, le podemos poner estos nombres, ¿no? El primero es el... bueno, se llama la pereza. ¿La pereza por qué? Bueno, porque cuando tenemos que modelar los problemas, pues muchas veces ocurre que tenemos que, por así decirlo, meter muchísima información, ¿no? Tenemos que meter muchísimas reglas, por así decirlo, muchísimos datos y demás, ¿no? Es muchísimo trabajo el hacer una lista completa de todas las cosas posibles que, pues, se pueden dar, efectivamente. Es decir, si es un mundo que no es un mundo de juguete, que es un mundo, bueno, pues ya algo, un problema un poco más serio, un problema del mundo real, eso, pues son tantísimos, a lo mejor son miles o cientos de miles de datos, de líneas y demás que tenemos que recolectar y que almacenar y que tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurre que muchas veces, pues, con la lógica, por ejemplo, pasa con la lógica de proposiciones, que es tan limitadita, que ocurre que, claro, que muchas veces a lo mejor para modelar mundos que no son tan complejos, porque realmente no son problemas, a lo mejor tan complejos, pues tenemos que almacenar por cientos o miles de datos y de hechos y demás, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues ya no es un tema de que no se pereza a nosotros introducir todos esos datos, porque muchas veces los datos se pueden recolectar de forma automática, sino por el hecho de que, claro, luego tienes que tratar con grandes cantidades de datos que lo hace, pues, casi inmanejable, ¿no? Luego, pues, está el otro defecto que es el de la ignorancia teórica, y que, bueno, este nombre lo único que significa es que no se poseen todos los conocimientos, ¿vale?, de un dominio, es decir, que muchas veces cuando estamos tratando con un dominio, con un problema, el que sea, bueno, pues no conocemos al 100%, no conocemos al 100% cómo funciona ese mundo, ¿no? Ya decíamos antes, el hecho de que no se conozca cómo funcionan todas las reglas, todas las leyes que funcionan, ¿no?, en un mundo. Si es cierto que a lo mejor, pues, si estamos tratando con un juego simple, o si estamos tratando con un problema relativamente simple, pues, de tratamiento de textos, o de tratamiento de información que no es demasiado compleja, bueno, pues a lo mejor sí que se conocen, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, en el mundo real, nosotros no tenemos un conocimiento al 100% de cómo funciona el mundo real, ¿no? Y entonces, bueno, pues no tenemos la teoría del todo, donde tenemos una teoría que explique, pues, cómo funcionan las cosas en el mundo real al 100%. Pero pasa además que aunque, incluso en esos mundos en los cuales sí que conocemos cómo, que sí que tenemos la teoría completa en principio, donde sí que conocemos cómo funciona, bueno, pues existe lo que se llama la ignorancia práctica. ¿Qué significa ignorancia práctica? Pues, bueno, que muy pocas veces se puede obtener toda la información que se requiere por solucionar ese problema en base a estas teorías. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando con enfermedades, por poner un ejemplo, bueno, pues hay veces que, pues un doctor no tiene todos los medios para saber si a lo mejor la enfermedad que él cree, pues puede en ese momento obtener todas las pruebas, obtener... no se puede, o sea, es decir, él no tiene, por ejemplo, en ese momento, pues a lo mejor no tiene capacidad de hacer un análisis, o de hacer una diopsia, o de hacer... o sea, es decir, pues a lo mejor no tiene esa capacidad, pero tiene que determinar un... tiene que hacer un diagnóstico, tiene que empezar a hacer un tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se suelen hacer? Bueno, pues suelen probar... bueno, ellos crean a lo mejor qué es esto, y prueban con un tratamiento, a lo mejor mientras van haciendo... van mandando a hacer unos análisis, los análisis te vienen, muchas veces los análisis no son concluyentes, hay que hacer otras pruebas, pero claro, muchas veces a lo mejor nosotros tenemos un conocimiento profundo, ya digo que el conocimiento 100% no... por así decirlo, es un... es utópico, es teórico, pero que en definitiva, podemos tener un conocimiento muy bueno sobre una enfermedad, pero aún así a lo mejor para poderlo dinasticar con una efectividad alta, bueno, pues a lo mejor necesitamos hacer un montón de pruebas, pues que ese médico no tiene... no puede realizarlas, porque no tiene los aparatos, o no tiene el tiempo, o no tiene... o sea, tú no puedes hacer a lo mejor con una persona y la mandala a hacer un montón de pruebas a lo mejor en un hospital, o a no sé cuánta distancia y demás, esperar no sé cuántos días para que tenga un resultado, muchas veces no... es difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros podemos hacer un agente relacional que diga, sí, porque si los niveles de tal, y la glucosa, y las proteínas tal, y no sé, pues está muy bien, pero claro, es que esa información incociente la da a algún lado, y si a lo mejor ese agente relacional no tiene... no tiene acceso a esa información, pues estamos en lo mismo, ¿no? Entonces, en base a estos tres defectos, pues tenemos que empezar, pues a locurar lo que hacíamos antes, el médico lo que hacía es, bueno, pues yo creo, yo creo, aquí aparece ya la incertidumbre, yo creo que puede ser esto, creo que puede ser lo otro, y bueno, pues de alguna forma el agente relacional tiene que hacer lo mismo, tiene que empezar a tratar con posibilidades, y tratar con ellas, y bueno, hacer de alguna forma el razonamiento, y hacer, bueno, pues dar el mejor diagnóstico posible, ¿de acuerdo? Dicho esto, una vez que empezamos, bueno, a tratar con la incertidumbre, históricamente se han utilizado tres enfoques, ¿no? Casi, casi están en el orden, más o menos, en el que se han usado. Al principio se empezaron a utilizar los estados de creencia, luego, más adelante, pues se empezaron a utilizar los factores de certeza, y por último, bueno, pues no por último como tal, pero bueno, el que más se está usando, aunque, bueno, se conoce hace muchísimos años, pero el que más se está usando, pues es el enfoque de la probabilidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, y vamos a ver, pues las ventajas y desventajas que vienen cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Los estados de creencia son, bueno, se basan en un enfoque demasiado inocente, lo que pasa es que al principio, bueno, pues fue la forma de desarrollar muchos de los algoritmos iniciales de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, se sabía que en un momento dado, bueno, pues esto a largo plazo iba a ser inmanejable, pero bueno, para desarrollar ciertos algoritmos, para empezar, pues era en lo que se basaron, De hecho, muchos de los algoritmos de búsqueda, que vamos a ir viendo, en los próximos vídeos, pues se basan en esto, se basan en que tú el estado es un estado, pues vas a ser, bueno, tienes una lista de posibles acciones, todas las acciones posibles, y entonces esto va a dar, bueno, todos los posibles estados que hay a continuación, ¿no? El estado de creencia, el estado de creencia es el conjunto de todos los posibles estados en los que se puede encontrar el mundo, o sea, en definitiva, se basa en el hecho de que, bueno, tú estando en una situación, pues de alguna forma puedes sacar una lista completa de todas las posibles situaciones, los posibles estados en los que podemos estar, ¿de acuerdo? A continuación. Entonces, bueno, por eso digo que es un poco inocente, porque en definitiva, hay mundos en los que, bueno, pues la cantidad de estados que puede haber sean inmensas, sean a lo mejor de millones, o incluso hay mundos en los que los estados son infinitos, entonces no se pueden modelar de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los agentes que se basaban en estados de creencia? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los agentes basados en búsquedas, ¿no? En búsquedas de grafos? Bueno, pues lo que hacen son generar planes de contingencia que manejan todos los posibles eventualidades que pudieran ocurrir. ¿A qué viene esto de los planes de contingencia? Bueno, porque en principio, bueno, pues el problema, por así decirlo, pues tenía más o menos una solución que era la solución más directa, ¿no? La que siempre hablamos, la más óptima, bueno, pues si surgía cualquier imprevisto, bueno, pues nosotros tener de antemano ya previsto, o sea, previsto todos esos imprevistos, todas esas eventualidades que os pueden ocurrir, igual tenéis ya hechos planes de antemano pues para poderlos tratar, ¿no? Que en definitiva, como digo, es lo que hacen las búsquedas en grafos, es decir, que planifican de una forma que van obteniendo una serie de secuencias de acciones, bueno, aplicando a un estado, pues van aplicando acciones para obtener nuevos estados y en definitiva ese árbol lo que viene a simbolizar es todos, todos los posibles estados y todos, todos los posibles planes que en un momento dado pudieran ocurrir, ¿de acuerdo? Como digo, bueno, pues esto tiene una serie de inconvenientes, obviamente, pues los que hemos visto ya en búsquedas en grafos que es inmanejable, ¿no? Sobre todo con mundos en los que hay miles de acciones o millones de acciones posibles o mundos en los que la cantidad de estados pueden ser infinitos, pues no se pueden manejar de esta forma, ¿de acuerdo? Tienen más inconvenientes, por ejemplo, bueno, los agentes tienen en cuenta todos los posibles estados lógicos que se pueden dar sin importar lo improbables que sean, ¿no? Es decir, una búsqueda, por ejemplo, lo que decíamos antes, la búsqueda en grafos, bueno, pues él hace, aplica todas las posibles acciones y obtiene todos los posibles nuevos estados. Pero claro, a lo mejor, bueno, pues hay estados que son mucho más probables que otros, ¿por qué? Porque las eventualidades que pueden ocurrir, bueno, pues hay algunas que son más probables que ocurran y otras que son menos probables que ocurran, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los estados de creencia, bueno, pues no tienen en cuenta eso, ¿no? Ellos lo que hacen es moderar todos los posibles problemas que pueden surgir y modelar planes para todos esos posibles problemas que puedan surgir. Y entonces, bueno, pues habrá algunos que sean más probables o otros menos. ¿Qué ocurre? Pues que realmente, a lo mejor, estás perdiendo tiempo en el tiempo y espacio de almacenamiento en a lo mejor en diseñar planes que realmente luego no se dan nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso no es muy óptimo. Lo suyo sería, de alguna forma, que nos centráramos en aquellos estados que fuesen más probables y, bueno, dejando de lado, por así decirlo, los menos improbables sin que en caso de que ocurriese ese estado improbable, bueno, pues replanificar a partir de él, ¿no? Luego, los planes, bueno, que tienen en cuenta todas las posibilidades crecen de forma exponencial, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, de una manera muy rápida, además, haciéndose intratable de una forma rapidísima, ¿no? Entonces, salvo problemas muy concretos, problemas de juguete que se suelen llamar, ¿no? Lo que decíamos, bueno, pues nos sirve a lo mejor para probar algunos algoritmos. De hecho, bueno, los estados de creencia, bueno, pues algunos algoritmos podemos dar por hecho antes de hacerlos más complejos, lo que hacemos es, bueno, damos por hecho que en el mundo no hay mucha incertidumbre y entonces, bueno, pues podemos tratar con estados de creencia en el caso de que, bueno, ocurran pequeñas eventualidades, son pocas las opciones que pueden ocurrir y entonces, bueno, lo tratamos así, pero que sepamos que son problemas exponenciales, ¿vale? Entonces, además no solamente son exponenciales, sino que además muy muy rápidamente se vuelven intratables, así que no, tenemos que buscar otra cosa, para el mundo real tenemos que buscar otra cosa, ¿no? En la mayoría de las ocasiones no hay un plan que asegure con total certeza que se alcance el objetivo. Esto lo de siempre, es decir, en el mundo real, imaginaros que vosotros tenéis que coger pues un tren o un avión o algo, bueno, pues la pregunta es ¿con cuánto tiempo de antelación salgo para coger ese tren o ese avión pues para tener las certezas de que voy a cogerlo? Bueno, pues no hay una certeza absoluta porque puede pasar muchísimas cosas, tú sales de casa hasta que llegas al avión o al tren y lo coges podrían pasar muchísimas cosas por el camino, ¿no? Entonces, realmente no se puede hacer una planificación de todas las posibles cosas que te pueden pasar y, bueno, hacer un plan para ello. Entonces, incluso aunque nosotros hagamos planes, bueno, pues suponiendo que no van a ocurrir muchas de esas cosas, pues tampoco hay una certeza absoluta porque no, porque en definitiva puede pasar algo por el camino, puede pasar lo que sea y no hay una certeza absoluta, ¿no? Por eso es un ejemplo, pero podría ser en cualquier otro ámbito para ser igual, ¿no? Entonces, no hay una certeza absoluta y como no hay una certeza absoluta, pues entonces lo que decíamos antes de veces es que se convierten en mundos que tienen una cantidad de estados o una cantidad de estados que se hacen inmanejables o infinitos, ¿no? Entonces, bueno, tiene demasiada, en definitiva lo que tiene son demasiados problemas y nada más que se puede usar, los estados de creencia solo se puede usar para mundos muy concretos, muy pequeños, mundos de juguete y que normalmente se usan para cuando tú estás diseñando un algoritmo, un algoritmo nuevo, bueno, pues empiezas sin incertidumbre, luego empiezas aplicando, bueno, pues los estados de creencia para posibles, por así decirlo, eventualidades y luego ya más adelante pues tienes que meter ya cosas más más complejas, aún así para ciertos juegos, para ciertos, bueno, pues sí se pueden usar, ¿de acuerdo? El siguiente método para tratar la incertidumbre son los factores de certeza, hay que decir que realmente los factores de certeza ha tenido, bueno, pues sus defensores y sus detractores, ¿no? Ha habido durante muchos años ha habido como una lucha entre la gente que usaba factores de certeza frente a la gente que usaba probabilidad y esto vino propiciado porque como tal y como veremos un poquito más adelante la probabilidad nos llevaba al principio, bueno, con las primeras teorías que había sobre probabilidad y demás a lo largo del siglo XX pues resulta que nos llevaba a problemas de índole intratable, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que sí, que la probabilidad de tener una base matelática era muy fuerte, muy sólida, era muy efectiva para hacer ciertos cálculos y, bueno, pues se veía que funcionaba pero ¿cuál era el problema? El problema era que era intratable. se necesitaban hacer una serie de tablas de probabilidad descondicionada que eran inmensas, ¿no? Volvemos otra vez al mismo problema que teníamos con la búsqueda de angrafos, ¿no? Que hasta que no aparecieron ciertas heurísticas, pues no se hizo más manejable la probabilidad de la búsqueda de angrafos. Y con la probabilidad pasó lo mismo hasta que no apareció, bueno, pues ciertas técnicas de, pues no se empezó a poder tratar con ella. Normalmente, cuando aparecieron ya las redes mayesianas, ciertas teorías que se pueden aplicar, la teoría de Markov y demás, pues no se pudo empezar a trabajar con ella de forma seria dentro de la probabilidad. Tener, perdón, la incertidumbre, tener en cuenta además que, que bueno, que en definitiva tú en un momento dado puedes tener una herramienta pues que sí, que sea muy buena y demás, pero que si, si no tienes capacidad de cómputo, si no tienes capacidad de cálculo, como pasaba entonces, no estamos hablando a lo mejor de los años 60, 70, pues sabía que la probabilidad funcionaba, pero claro, la capacidad que había de cómputo y de cálculo pues era muy limitada. Hoy en día, a lo mejor un ordenador puede hacer cientos de miles de instrucciones por segundo, pero en aquel momento no. Entonces, bueno, pues se dejó aparcado un poco, ¿no? Entonces, hubo una serie de gente que utilizó, que empezó a utilizar algo que se llamaban factores de certeza aquí durante muchísimos años, si estoy hablando de décadas incluso todavía hoy en día pasa, muchos de ellos todavía defienden el uso de factores de certeza frente a otro, bueno, la gente que hoy en día usa la probabilidad. Entonces, bueno, vais a encontrar ahí un poco de refirrafi y si encontráis, si encontráis documentación, pues habrá autores que como que defiendan más factores de certeza, otros que defienden más la probabilidad y bueno, ha habido una lucha que todavía pues se nota en muchos autores, ¿no? En muchos documentos. Bien, los factores de certeza se basan en que un experto determina de forma externa las posibilidades de que se produzca un estado u otro, ¿no? Esto, por ejemplo, vino sobre todo cuando se empezó a hacer diagnóstico. En el mundo de la medicina había un programa, por ejemplo, un sistema experto que se llama MISIM que los empezó a usar de una manera bastante efectiva para dar, bueno, por diagnóstico médico, ¿no? Y de hecho, bueno, pues lo que hacían simplemente era que decían, bueno, pues MISIM se basaba en la lógica, ya veremos más adelante el tema de la lógica, pero en definitiva pues se basaba en la lógica, en una serie de hechos, de reglas y demás, y a cada hecho, a cada regla le aplicaba, bueno, pues un factor que un experto, en este caso un médico, decía, bueno, pues esto suele ocurrir en un 20% de ocasiones, esto suele ocurrir en un 40% de ocasiones, ¿no? Y de alguna forma combinaban todos esos hechos, todas esas reglas y entonces aplicando, bueno, una serie de operaciones sobre los factores de certeza, bueno, pues se podía obtener algún diagnóstico, bueno, con un cierto grado de certeza, ¿no? Por eso lo de factores de certeza. ¿Qué pasaba? Bueno, pues con el tiempo se ha visto que tiene tres grandes, digo grandes, porque, bueno, en realidad, aunque ya digo que hay tores que dicen que sí y que no, pero tres grandes problemas, ¿no? No tiene una base matemática, no tiene una base matemática solo, ya como la tiene la probabilidad, sino que es empírica, es decir, se basa siempre en el conocimiento de los expertos, de tal forma incluso que, que incluso a lo mejor a ciertas reglas y a ciertos hechos le daban un factor de certeza, pero luego las reglas que se derivaban, bueno, pues las reglas que se derivaban se le aplicaba un factor de certeza que era una combinación de los otros, ¿no? Pero a lo mejor llegaba el experto y decía, no, esto me ha dado un 0,83, no, no, lo voy a cambiar, ¿no? Y lo cambiaba a mano, ¿no? ¿Por qué? Porque se basaba en una serie de, pues de hechos empíricos, pero además tenía más problemas, porque, por ejemplo, si, por ejemplo, tú estabas tratando con meningitis, por ejemplo, un ejemplo, de una enfermedad, pues ocurría que, claro, tú tenías a lo mejor datos sobre meningitis en una época normal y corriente, me refiero, pues en el día a día que tiene un hospital, ¿no? Pero a lo mejor ese hospital, resulta que cerca, aparecía un brote de meningitis fuerte y empezaba mucha población a sufrir esa enfermedad, ¿no? De la noche a la mañana. Y empezaron a llegar muchos casos al hospital de meningitis. ¿Qué pasaba? Que los factores de certeza que se habían calculado hasta entonces por expertos, pues no servían, porque resulta que se basaban en una situación en la cual, pues había cambiado, ¿no? Entonces, al ser algo tan basado en algo empírico, sí, tiene un conocimiento fuerte, ¿por qué? Porque tienes un conocimiento, bueno, pues que se basa en expertos, en este caso, médicos expertos, pero no llegaban del todo a veces a ser efectivos, ¿no? Claro, es lo que digo, aquí tiene un alto grado de subjetividad, es decir, luego teníamos el hecho de que, claro, cada médico, cada experto, a lo mejor decía, no, esto es un 0,3 y el otro decía, no, no, es un 0,5, entonces, ahora alguien tenía razón, ¿no? Todo esto se basaba, pues en los médicos a los cuales, en un momento dado se les preguntaba, en este caso, bueno, las personas, los expertos que determinan los factores de certeza, ¿no? Entonces, tiene un alto grado de subjetividad. Y por último, pues no existen métodos efectivos y, por supuesto, consensuados para combinarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada experto en inteligencia artificial, en sistemas expertos, pues combinaba los factores de certeza, pues de una forma, según le parecía, es decir, los combinaban, probaban, ah, pues funcionan bien, funcionan mal, no funcionan del todo bien, bueno, pues vamos a combinarlos de otra forma, y, o sea, no había una forma buena de, o sea, buena, o por lo menos efectiva de combinarlo, ¿no? Cada autor, cada experto, cada informático, por así decirlo, pues los combinaba como les parecía, ¿no? Luego con el tiempo, bueno, pues parece ser que algunos funcionaban de mejor manera y son los que se enseñan, es decir, si hoy en día veis documentación sobre factores de certeza y libros sobre factores de certeza, todavía existen, bueno, pues te dicen, pues hay que combinarlos así, o hay que combinarlos así, o incluso a lo mejor te dan una lista con diferentes autores y cuál era la forma de combinarlos, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, no había una forma buena, en cambio, por ejemplo, con la probabilidad, sí, porque como se basan las matemáticas, bueno, pues hay una forma concreta de obtener probabilidades condicionadas, por ejemplo, y siempre es la misma, ¿vale? Entonces, bueno, esto pues llevó a que, bueno, en los años 80, existieron ya, como digo, sobre todo una serie de sistemas expertos, fue un época con boom de sistemas expertos, y para tratar con incertidumbre, pues se utilizaron los factores que se destacaron. En aquel momento, cuando la probabilidad era prohibitiva para los ordenadores que había entonces, pues, bueno, pues dieron resultados bastante buenos, pero con el tiempo, sobre todo cuando apareció, bueno, pues el concepto de independencia condicional, ¿de acuerdo? Dentro de la probabilidad, que a su vez dio paso a las redes vallesianas, una vez que aparecieron las redes vallesianas, bueno, pues se empezó a abandonar rápidamente, porque realmente, incluso aparecieron luego ya lenguajes que hasta entonces, porque los factores de certeza se utilizan sobre todo, pues en lenguajes lógicos, ¿vale? En Fusiclips, por ejemplo, pues empezaron a abandonarlo y empezaron a utilizar un enfoque más probabilístico, ¿de acuerdo? Pero bueno, todavía se usan, como digo, y bueno, porque los conozcáis, ¿de acuerdo? Bien, y llegamos a la probabilidad, ¿de acuerdo? Se calcula de forma matemática las posibilidades de que ocurra un evento. En definitiva, la probabilidad es una herramienta matemática que se conoce desde hace bastantes años ya, sobre todo a lo largo del siglo XIX, pues una serie de matemáticos, estadistas y demás, puede desarrollar lo que es la teoría de la probabilidad. Sí es cierto que, bueno, ya veremos en el siguiente vídeo en el que nos vamos a centrar ya, sobre, vamos a empezar lo que es a desarrollar la probabilidad, bueno, hay también diferentes, por así decir, productores, diferentes teorías de la probabilidad, no, tampoco hay un consenso cerrado de lo que es en sí la probabilidad, pero bueno, por eso he dado una definición un poco general, ¿no? De que, bueno, pues es una forma de calcular, es una herramienta matemática, es una forma de calcular posibilidades y que de esa forma, bueno, nos permita tratar con la incertidumbre, ¿vale? ¿Cuáles son sus ventajas? Aquí voy a hablar de ventajas frente a los métodos anteriores, bueno, pues que la información se puede obtener de forma estadística, ¿vale? Uno de los, bueno, cuando avancemos en los vídeos, vamos a empezar a ver la probabilidad, pero más adelante vamos a ver algunos conceptos muy básicos, muy básicos sobre estadística, porque se utiliza también bastante dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Y la información se basa, la manera de obtener la información, la manera de tratar la información se basa sobre todo en métodos estadísticos, entonces lo vamos a, lo vamos a ver un poquito. Es un método totalmente objetivo, totalmente objetivo, como decimos, es matemático, entonces, por ejemplo, lo que decíamos antes, cuando los médicos ponían ellos, ponían los factores de certeza que les daba la gana, aquí no, aquí se calcula a partir de la información recolectada de forma estadística, ¿vale? Obtenemos un montón de información, cuanto más mejor, en base a esa información vamos a obtener una serie de probabilidades a priori, y luego, vamos a poder hacer cálculos de probabilidades condicionadas a posteriori, y todo eso se va a obtener, ¿vale? De una forma objetiva, o sea, mediante herramientas que nos lo dan, o sea, que en definitiva, bueno, pues al ser matemáticas no interviene ningún experto para decir, pues esto es 0,3 o 0,2, ¿de acuerdo? Permite un tratamiento natural del azar, los anteriores no son capaces de tratar con procesos azarosos, no son capaces, el primero, porque los estados de creencia, porque en definitiva, tendríamos que, o sea, para cada posible evento azaroso, tendríamos que hacer un plan de contingencia, de contingencia, perdón, lo que decíamos antes, imposible, ¿no? Y el segundo, porque realmente son expertos los que dan los datos, entonces, aquí no hay ningún experto, o sea, si tú ves un proceso azaroso que puede ocurrir o no puede ocurrir, pues normalmente los factores de certeza caían de forma estrepitosa, de hecho, por ejemplo, lo que he dicho antes, si aparecía un brote de una enfermedad, bueno, pues todo lo que se sabía de factores de certeza y demás, pues no se veía para nada, porque había que recalcularlos, había que coger expertos y recalcularlos, o sea, además a lo mejor se producía cosas que en un momento dado no se habían dado antes nunca, bueno, pues no se podía calcular, en cambio aquí, bueno, pues con la probabilidad, pues ajustando ciertas probabilidades a priori, y pues ahí se puede calcular y además, bueno, pues permite un tratamiento natural, o sea, lo que es el azar, pues entra de una forma natural dentro de la teoría de la probabilidad. Y además, frente a los estados de creencia, permite centrarse en los estados que son más probables, lo que reduce mucho, en mucho, el número de estados con los que tratar cuando se hacen planes. Lo que decíamos antes, en vez de calcular un montón de planes, a lo mejor, de situaciones que a lo mejor son improbables, muy improbables que se den, como ahora ya sabemos cómo de probable es un estado, podemos decir, bueno, pues nos centramos en estos estados que son los más probables y los demás, pues pasamos de ellos. ¿Qué será ese caso de improbable? Bueno, pues recalculamos y replanificamos, ¿no? Que es lo que hacemos realmente todos durante el día. Es decir, si nosotros vamos conduciendo con un coche, pues nos puede pasar, bueno, que se nos pinche una rueda. Eso es algo, bueno, pues bastante común. Entonces, bueno, lo tenemos en cuenta, llevamos una rueda de repuesto, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues también nos puede pasar, que sé, que ocurra alguna cosa, un evento muy extraordinario. Pues a lo mejor hay un accidente grave de un camión que colapsa una autovía y se colapsa la ciudad o tienes que andar haciendo una ruta muchísimo más extensa por otro lado porque, bueno, no todos los días hay a lo mejor un accidente grave, gravísimo de un camión que colapsa una autovía, ¿no? Pero, bueno, si ocurre, tener mecanismos para replanificar. Pero en este caso, pues vamos a poder manejar, tanto en espacio como en tiempo, muchísimo mejor los problemas porque se centra al saber cuáles son los estados más probables, más probables que suceden, nos podemos centrar en ellos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta de todas formas que la probabilidad también tiene sus desventajas. Como digo, bueno, pues hay veces que para hacer ciertos cálculos y demás, pues, bueno, la red de Valle Siena pues también tiene sus limitaciones, el hecho de que se hagan teorías, que existan teorías como las de Markov para, bueno, para obviar ciertas cosas dentro de un problema, bueno, pues son, son limitaciones que se le imponen a ciertos problemas, pero que, bueno, que se ve que luego cuando trabajan con esos problemas, bueno, pues parece que van bastante bien, ¿no? A pesar de que, bueno, estamos dando por hecho muchas cosas y estamos dando por hecho, bueno, pues, por ejemplo, la independencia condicional, que la veremos un poco más adelante, bueno, pues es mucho suponer. Pero aún así se ve que luego, pues resulta que de forma empírica, cuando hemos ido haciendo pruebas, cuando eso, bueno, se ve que, que sí, que dos eventos a lo mejor no son condicionalmente independientes, pero bueno, parece que funcionan bastante bien, ¿no? Pero aún así, como digo, bueno, pues también tiene sus peculiaridades. Quizá a lo mejor algún día, bueno, pues seamos capaces de tratar el incertidumbre de otra forma, cosa que, bueno, pues parece poco probable que me aparezca algo que, bueno, pues que deje atrás a la probabilidad. Quizá a lo mejor se pueden construir agentes racionales, bueno, pues que sean híbridos entre factores de certeza y probabilidad, pues también, a lo mejor eso también ayuda a avanzar, porque de esa forma, bueno, pues, pues a lo mejor en ciertos momentos no tengo que hacer un montón de cálculos, o sea, de probabilidades a priori, a posteriori y demás, y bueno, a lo mejor introduciendo ciertos factores de certeza, bueno, pues a lo mejor podemos, como si fuesen probabilidades a priori, y bueno, pues se pueden trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, bueno, hoy en día tenemos lo que se llama la teoría de la decisión, ¿vale? Que es para la hora de tomar decisiones, la toma de decisiones, planificación y toma de decisiones, ¿vale? Bueno, pues la teoría de la decisión es una combinación de la teoría de la probabilidad y la teoría de la utilidad, ¿vale? No voy a entrar otra vez a explicar lo que es la teoría de la utilidad, pues creo, vamos a hablar más de ella más adelante, pero en definitiva, y hemos comentado sobre ella ya también, pero en definitiva, bueno, es aquello de que tú en un momento dado para ir a un objetivo, pues dependiendo de la utilidad que te aporte ese objetivo o ese camino hasta hacer ese objetivo, bueno, pues vas a tomar una decisión u otra, ¿no? En definitiva, combinando ambas teorías, la teoría de la probabilidad y la teoría de la utilidad, pues se obtiene lo que es la teoría de la decisión y a día de hoy, pues casi todos los agentes racionales que tienen cierta potencia, que trabajan con con planas del mundo real, bueno, pues se basan en estas dos teorías a la hora de hacer toma de decisiones y planificación, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa? Bueno, pues porque estas dos teorías, bueno, pues porque los agentes deben establecer a priori, a priori, sus preferencias en cuanto a posibles resultados del plan. Claro está, es decir, en un momento dado, los agentes, bueno, pues de antemano ya, quieren en un momento dado lograr un objetivo y que les aporte una cierta utilidad, en este caso la mejor, la mayor utilidad posible, ¿no? Entonces, ya en base a eso, cuando nosotros tenemos dos caminos, dos objetivos, podemos compararlos y ver cuál de los dos nos va a aportar más utilidad. Y eso es lo que se llama preferencia, es decir, preferir en un momento dado un camino a otro o un objetivo a otro. Y eso se, en base a la utilidad, en base al concepto de utilidad, podemos compararlos, ¿no? Entonces, ya a priori, ya a priori esa gente sabe de antemano cómo comparar diferentes caminos o diferentes objetivos para poderlo en un momento dado pues elegir uno o elegir otro, ¿no? Los estados de creencia de los agentes de decisión no representan ya sólo las posibilidades del mundo, lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos de estados de creencia, hablábamos de, bueno, pues que representaban realmente todas las posibilidades que pueden existir, ¿no? Sino que además también van a representar sus probabilidades, es decir, en definitiva la teoría de la probabilidad lo que va a permitir es combinar, bueno, pues lo que decíamos antes, es decir, el hecho de que nosotros podemos ramificar, tenemos una serie de opciones y podemos ramificar y podemos en un momento dado definir árboles o definir lógicas y demás a partir de un estado obtener todos los posibles estados sucesores, pero como ya tenemos la probabilidad y tenemos la utilidad, pues nos vamos a centrar solamente en aquellos estados que en un momento dado no sean interesantes, pudiendo obviar otros estados, ¿no? Entonces eso nos permite que los problemas se vuelvan manejables. Y de momento poco más, porque lo que quería hacer era, bueno, pues este pequeño, bueno, disertación sobre la incertidumbre, comentar un poco sobre lo, bueno, cuál era el tratamiento que se había usado hasta ahora para que los tengáis en cuenta, para que los conozcáis, para que en un momento dado llegue, bueno, ¿y por qué no hacerlo de esta forma, no hacerlo de otra forma? Bueno, pues para que veáis que ya en su momento cada autor, los autores, los diferentes investigadores fueron probando con diferentes opciones y a día de hoy, bueno, pues lo que se usa más, como digo, es la probabilidad, aunque, como digo, los factores de certeza a lo mejor en ciertos momentos puede tener ventajas, por ejemplo, cuando obtener probabilidades de algo es muy difícil, porque ocurre, ¿no? Es decir, si en un momento dado a lo mejor nos ocurre algo o nos estamos tratando por un problema con el que no podemos obtener mucha información porque, en definitiva, las probabilidades se basan en estadísticas, las estadísticas se basan en obtener un montón de datos y en base a esos datos pues ir calculando, ¿no?, probabilidades. Pues a veces pasa que no tenemos suficientes datos sobre algo, ¿no? Entonces, ahí sí que a lo mejor, bueno, pues se puede combinar con los factores de certeza, que es coger a un experto y decir, bueno, pues tú qué crees que en un momento dado si se da esto y esto, entonces ese experto te puede dar un cálculo, ¿no?, como si fuese una probabilidad a priori, ¿no? Entonces, bueno, como digo, bueno, todavía se usan ambos, sobre todo, ambos enfoques, el factor de certeza y probabilidad, pero cada vez más el de probabilidad. Entonces, ya sabéis, bueno, simplemente, no me arrolla mucho más, que me gusta que participéis, que ya lo estéis haciendo, pero bueno, que participéis y colaboréis, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, siempre darle me gusta, que ayuda, suscribiros al canal para que a partir de ahora, como digo, voy a intentar publicar tres vídeos a la semana, uno de cada enfoque, más cortito de los que he hecho hasta ahora, y como siempre, dejar comentarios, o hacerme llegar comentarios, de qué os parece, mejoras, errores, todo lo que veáis, bueno, pues siempre, siempre ayuda, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!